Y ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué pez gente de Twitch? Y de YouTube, aproximadamente para cuando se cargue el envío a YouTube, ¿verdad? Este, yo soy WarriorFenix654 y aquí andamos en Warzone Ande, hijo, me llevo un WhatsApp Este, un WhatsApp personal Déjenme compartir en vivo ahorita rapidín Y pues si acaso, como noticias extras, ya mi pila de control de Xbox fue entrecargable Yo tenía dos Dream Gear, pero ya, o sea, un compa en las retas así, pues, de local No traía pilas y pues se nos ocurrió que quitarle la pila a uno y ponerle un cable a otro Pero para cuando ya se fue el compa de ese control que le pusimos esa pila Y se le olvidó y tan mucho me olvidó y pues se fue y no me la ha regresado la pila Es imposible que me la regrese, pero no me la ha regresado Y entonces, después de eso, ya van como casi medio año y no me la ha regresado No, espérate, creo que ya va el año Sin modo, ya va el año Ya, ya tienen las baterías 3, 4 años y ya no dura de plano nada A ver, voy a compartir el Twitch Bueno, sí, en vivo Compartir Copiar Vamos a hacer la lista Bajar en todas mis redes sociales para que nos sigan No, 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 no ¡Hasta la lista! Bueno, bueno, no, no No, no Pero la lista Tengo todas mis redes sociales para que nos sigan Atrás,Г ética! Bajar en todas mis redes sociales para que nos sigan En todas mis redes sociales para que nos sigan Entonces, vamos a hacer la lista Obieuc lived Hard s Started Gracias por ver el video. 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 Si no, pues ya valió maíz, no voy a poder. Y como noticias, prácticamente el Warriors va... ...vando un poco con el canal de Inspira... El Inspira Jóvenes, no sé si conozcan eso de... ...la cual es prácticamente como un Moviendo México. Me interesa bastante, o sea... ...pero no me uno por nada, sino más bien por... ...por querer ayudar prácticamente. O sea, se me hacen muy geniales los motivos que tienen... ...y todos los preparativos que tienen. No manches, ya tenía un ping de 144... ...y como primera actividad que tenemos... ...y ya se nos fue un espectador, ya se nos fue un espectador. Ya se nos fue un espectador, qué mala onda. Este Inspira Conexión es el canal de YouTube. Este, déjenme ponerlo... ...el canal bien. ¿Sabes? ¿Qué tal no? Practica un poco mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Soldado enemigo acercándose. No me chocan, esos, esos, esos son precisos y todo, pero pues, la mala verdad, que molestia. Hostiles entrando al área, fin del calentamiento, es hora de entrar en acción. Ustedes no matamos a nadie, ni Pepe, en el campo de Durano. No, vamos a ver, no esta al centro, ah, que paso de este lado. Tompe, es que me voy a acercar un poquito después. Paro Collado, va a estar acercándose a tu posición, vea la zona segura. Ya todos van a empezar a lanzar. Ya no. ¿Qué pasó? No, a la neta sí que estuvo mucho el barco, ya. Esos golpes a mí no me salió nada. Ah, me están invitando a una partida. Eh, pues vamos a caerle. Vamos a ir con los compadres. No, me mandan whatsapp, se está haciendo de algo. ¡Josu! Estoy en vivo. Te vas a volver famoso ¿Domás eres tú? No, en Twitch No, para YouTube ocupo mil suscriptores Y no sé cómo No, no deja Pues depende desde cuándo hiciste tu canal, bro Y si la didista aceptara todas las configuraciones Desde antes de que se pusieran todas las normas Porque yo acepté O sea, de las que pude aceptar antes Porque no, ¿qué asunto? Fue la de hacer videos de más de 15 minutos Y pues muchos, no sé cuántos Creo que les requiere como 100 suscriptores Para ya menos hacer videos de más de 10 minutos Creo ¿Cómo se comparte un canal? Vamos a copiar aquí Copiar el vínculo Para que vayan directo al canal de Inspira Y ya es que unen Así se llama Hagan favor de compartir No entiendo No entiendo por qué Algunas veces te da un minuto entero Y algunas veces no Ah, era un helicóptero ¿Qué onda? Desde que era un Desde que era un vato ahí cayendo con Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Ah, la neta es este paso Gracias Y de por qué en Haile es una de las especies Por cuantos días Algo difícil Que es mucho También nos en Haile ¿Aíralo? El Rambo Ya, estamos jugándonos en el Rambo Uno aquí de pobre Hola, mi Silvester ¿Virnos a un autógrafo o qué? Vale, orgullado Vas acercándose a tu posición Vea la zona segura Anda, le caemos aquí No, pues ahora te pases No, pues ahora te pases No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pues me regalaron El vato ese Que parece Desde la Volking Day Que salió del hospital Nada, procede al negrito Me quiero camustrajear Cuando saquen El modo oscuro Objetivo del Warzone Objetivos listos A trabajar A ver, bala Infrao Chifo armas Me dio solo mi pistolita Mi juego Mi pepe I me dio una escopeta para defendernos de un gran... ¡Toma el arma! A ver, aguanta. Ay, es difícil cuántos pisos tienes. A ver, vamos a verlo. A ver, ya se cambia por ahí. Toma esto. Vamos. Vamos. ¿Estás en el segundo piso? Ay, ya ni siquiera estás en el mismo. A ver, a ver los monos. A ver, en lugar de cerrado aquí conviene la escopeta. Neta. Tira la escopeta y me conecte con esto. A ver, un suficient. Ahí está una granadica. Ah. Tengo placas. Está bien. Nel. Está bien buggeado. Rambo. En paz. Una plaquita, Rambo. Estás perdiendo terreno. No. 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 La escopeta. Vamos. Ah. No. Estamos en la zona segura, atentos al enemigo Aguanta, tengo la misma arma dos veces, ah que bonita cosa Nada más que una era legendaria y una era de pico Pues todo Warzone siempre es peligroso, Jarna, yo no sé Oye pero si la compraste con dinero de verdad, de Rambo o te la dieron gratis Siento que Rambo va más lejos Favoritismo por Fade to Win A ver si hacen los que no Ah pues quien va a tirar a Bruce Willis de duro de matar contra Rambo A ver Dios, a ver es que A ver A ver ¿Fueiste? ¿Fueiste? Te perdí Y te moriste Y te moriste No, yo me lo hicieron, estaba muy bien, ya te morí Pero salió su parejita después, dije viene solo, jaja Ahora esta cedula, pelea para poder redespegarte, escucha soldado, gana aquí y volverás al combate, pero si pierdes, será tu hijo Liquídalos o captura el objetivo Tenieron una paliza, te llevaremos a casa, nos dieron duro pero emparejaremos el marcador Estamos en 49 Estamos en 49 No sé si en vivo te alcanza a escuchar, a ver, vamos a ver No sé si en vivo te escuchas, estoy viendo No sé si en vivo te escuchas, estoy viendo Simbón No sé si en vivo te alcanza a escuchar, a ver, vamos a ver No sé si en el en vivo te escuchas. Ah, te escuchas muy revesón. No te acercas de escuchar como tal. Creo que le tengo que subir el volumen del chat. Pero creo que aquí no se puede hacer. A ver. No, no puedo cambiar esas reglas. Me tendría que salir rápido. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despliegue. Pede, niga. Pede, niga. Hostiles entrando al área. ¿Por qué no puedo visitar? Bonita cosa. Dos camperitos. Y me mató para acabar el que no le estaba disparando. Ok. Imagínate cuánto dinero más haces si veste el escalón a pesar de después de haber ya hecho la play. Enemigo entrando en el área. Quisiera ser él. Objetivos listos. A trabajar. Ah, pues ya está riquito. Dejen de venir, perros. Vámonos, papá. Te tengo. Vas a pagar muy caro. Me están disparando. Ah, ah, aguas. Hay uno. Hay uno. Hay uno atrás de ti. Caemos en el walmart bien transitado en los domingos. Pelea para poder redesplegarte. Ay, nomás tenía la ametralladora pesada. Bueno, le llaman ligera, pero es bien pesada. Y la mira no es tan buena ni precisa. Hay una pelea a punto de empezar. No, ya, ya me toca a mí. No, ya, ya me toca a mí. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. A ver. ¿Ah, ya reviviste o qué fue? Ah, no. No sé si. Sé que puedes. ¿Es lo que tienes en la mano izquierda? ¿Es lo que tienes en la mano luego? Ey. ¿Pero para qué o qué? Ah, qué cool. Dije, eso no es original del Rambo. No mames. El Rambo salió en los 70's. Esa porquería ni debería existir. No, pues ya me imagino un medio de reloj de pila, de casi, casi de cuerda. Una estación médica. Ah, bien cerquita. Como en el Oxxo, a la vuelta de tu esquina. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ey. Qué calado. Una estación médica. Quatraza. Quatraza. ¿Estás volando? No. Vamos a estar volando. ¿Estás volando? con la cuatrimobre a caerle I believe I can fly y ya viene una patria ay, dije ya me vas a venir a cargar el payaso ahorita mata al cab- peleas terreno hoy vuelve a la mato para eliminar acá me estaba sintiendo cuando el vato ya me estaba bien te dije a la teca I believe I can fly yo solo me acuerdo de O sea, de la peli, pero que lo usan del meme de las novenas en mi equipo. Es hermosísimo. No seas... ¿Qué es esto? El vato me acabo de meter a TikTok y estoy viendo, o sea, una cruz de Jesús. Transformer. Repárate bien, nos desplegaremos en breve. Está una Perlinton, hay que matar a alguien con eso porque si no, no vale la pena. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Fin del calentamiento. Es hora de entrar en acción. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo estoy si raro en la parte central. ¡Tú veis que si lo ha caído en mi centro! Vagos, cuidado. Estás acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Uno, dos, tres. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Ok. Fusil de asalto aquí. Tengo un UAB. Aquí te marque un AK-47. Arriba. Ah, pues se bullo la imagen. Vamos a la puertita para escuchar cuando quieran entrar. Una remada táctica. Oh, una placa. Voy a buscar puertas. Pensor de proximidad. Una CAR. Quiero que prefiero algo. No me gusta esto. Oh, una X-104. No. 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 Más de rifle. Múñez. Múñez. ¿Y los detectas cercas o net? Es mejor Ya corrieron o ya los mataron Dos granaduquis una vez ¿Qué demonios se siente el portazo cuando no lo doy yo? Lo diste tú Ok Quiero que me quieran Eh ya me perdí No te fuiste No se ve nadie de la próxima Se escuchan plomazos Se escuchan plomazos Se escuchan plomazos Pero no se ve nadie cerca Pero lo malo es que Donde de repente casualmente se está en cuenta What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more Entrega de armamento aliada en camino No tengo dinero Estoy pobre Pues pedí mi equipamiento Pero no se ve nada de mi equipamiento ¿Qué onda? ¿No cargas la animación? Ay, ya la cargó Hey O sea, de vista nada Nelson Yo ya tengo sensor de proximidad también No detecto a nadie Obvio Bueno Bueno, estoy usando un arma Que ni siquiera tengo modificada Porque apenas Nomás la agarré Pero tiene un montón de estabilidad Naturalmente Sin modificaciones Sin modificaciones Mi precisión y alcance Está bien, ¿no? Está mejor que la AK-47 Vamos dentro del círculo, ¿verdad? Estamos dentro del círculo, ¿verdad? Y pues mi pistolita de mano La 1911 No detecta a nadie No Tienes la entrega de armamento y camino Aparecida No No Estoy de acuerdo Gracias Siempre No 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 Creo que no Es que ya no me acuerdo tanto De lo que le movía a esos equipamientos Más Más clave de habilidad Creo que voy a pedir el Que tengo Un rifle Y la acá No, no veo la animación En Perlinton no veo nada Es que tengo la mira bien chafa La doy por dos No sé No, es que solo tengo esa Porque la tengo de nivel bien bajo Cuando la estoy empezando a usar Es que yo no soy No, no detecto Escuchan plomazos Están balaciendo ya en la fuerza Bueno, nada ¿Dónde? Ah, maldita sed Esperemos que no se crea Prova Yo no vio a nadie Esperemos que no me Pues no me maten Todo bien Todo bloqueado Ni siquiera hay un chaleco Placa A ver Según mi radar No hay nadie persiguiéndonos Por atrás Vengo bien bugueado Ah, ¿quién está fregando Mi whatsapp? No hay nadie No hay ni énerg civilization Dónde está Vamos Vamos Y Vas 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 ¿Voc Holding? En secure Ways artεν Mi gran duda ¿Por qué me hablan del proyecto apenas ahorita? Hay dinero Hay un cuchillo Pero si lo cambio por el cuchillo Ah, pero Esto me sirve más para cuando sea golpe a golpe Y se escucha un vehículo UAB, enemigo arriba Lo que diga señor Rambo No afecta a nadie El círculo se está reduciendo Te arrepentirás No he matado a nadie Tú tampoco Ah, ya vi un plomazo A ver, con la Perlington Con mi mira al nivel 2 Lo bueno del nivel 2 Es que se ve rápido Pues el círculo se está cerrando A que primero salgan las ratas De la alcantarilla No detecto a nadie A nadie ¿Tú traes mochila de placas? Yo no Nomás tengo lleno las placas UAB, enemigo arriba No, o sea Tengo el máximo Pero pues Ya ves que Algunos de esos Se ocupan de más A ver No detecto a nadie No detecto a nadie No detecto a nadie No, yo ya tengo las placas Más bien me refería a la motil Estás perdiendo terreno Ok, puedes cargar 8 Cargo las 5 Eh, no detecto a nadie No detecto a nadie A lo lejos Lanzo el UAB Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando en la zona Atento, hay un equipo enemigo Cazándote Uh, que da Atención, UAB seco Regresamos a la base Para reavance No disparo Ah, ya no disparo Un mendigo ¿Lo mataste? Ah, ya no No disparan Le disparé como 3 tiros Y no le bajó Un lindaje Con el Perlinton No te creo esa Ahora estás con el Gulag Pelea para poder redesplegarte Ah, ya te moriste Solo estás esperando tu turno Prepárate No, pues ya el mapito está bien chico De todas formas Si salgo me la voy a pedir Ah, sí, es cierto ¿Estás peleando tú o qué? Que si estás peleando Es que el menú aquí Me señala Que si estás peleando todavía Ah, ya mataron a alguien Bueno Pues apareció el signo de baja Pero quién sabe Si me lo vayan a poner Ah, ya murieron Otros 2 3 4 5 No, ya, ya, ya Murió Trolo No los quería invitar A mi Gulag Váyanse a otro Gulag Este es privado Si ganas esta pelea Volverás al compate Pero si pierdes Estarás acabado Copetones Hora de ganarte tu libertad Seas mentiroso No, como que no me estoy hallando el ping Excesivo Están usando el en vivo El Warzone Y todavía lo están usando Para ver el Prime Vámonos Este vaso Una poca de cosa Que fue como No, una toqueras Pero La verdad Esta muy linda Si me sorprendió Tiene un Este Tuve un Un desarrollo De personaje muy cabrón 100 de 100 de 10 Recomendada Estaba bonita Jaja Oye Carnal Ya la tienes que superar A esa Ya se acuerda De que ella Te ve Solo como Un niño chiquito Practica un poco Mientras puedas Nos desplegaremos Pronto Es que acá A un compag Hablamos De su Truche Ah, me maté. Bonita cosa. Voy a hacer las manos una kill. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. Soldado enemigo acercado. No puede ser ni una kill. No puede ser ni una kill. Ah, me pronojo un reloj en el sienso de ellos. A ver, ya me voy a concentrar. Así que vamos a pasar parados. Ah, me dio una descarga en el oído la membre autista del audífono. Ah, me dio una descarga en el oído la membre autista del audífono. Ya van dos veces que nos sucede eso. ¿Me escuchas? A ver, si llaman dos veces que me dan una descarga eléctrica el méndigo de grifo, no sé por qué era. Mmm, ya va cayendo cerca de nuestro otro. Bueno, cayó en las otras bases, no la que se ve que me haces. ¡Hija! Ya caí. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. I believe I can fly. Mmm, qué miseria. A ver, si voy a tener que agarrar la M60. A ver. Y voy a tener que agarrar la 83. ¡Toma el arma! No, ya tengo buen armamento, bro. Buen armamento, pero poca munición. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¿Qué demonios? Si tú me dieron, me dieron cerca. Me agarró la bazooka. ¿Este fue lo curioso? ¿De dónde morir lo escuché? Vas a pagar muy caro. Vas a pagar muy caro. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Vas a pagar muy caro. Cuando estás viendo secuestros en vivo, de repente sale de tu casa. Y lo que le pasa a los vatos que juegan con el dron. Pero estás viendo asesinatos en vivo y de repente se ve dónde estás tú. ¿No hay muni? ¿No hay muni? ¿No hay muni? Yo tengo una bazooka por si se arma en la perorra. ¡Fuera de blindaje! A ver, déjame usar la ambilla. ¡Jeje! ¡Muni, muni, muni! ¡Muni! El gas se está aproximando. Nomás tengo una... Una bala de explosivos. Una bala de explosivos. Por si se arman las moscas. ¡Vámonos! Toma esto. Eso. No, voy a recogerla porque de plano no tengo. Allá me acabé las... Tengo las mías. ¿La que traigues ver? ¿Quieres ver Cruella? ¿Cruella? Cruella de vista. No. No. También. Bueno, pues vamos a cambiar la AK-47 por esta legendaria. Otro estuche de blindaje. Ya tengo el mío, jaja. No. Mira, táctica de observador. No, pues prefiero... No, vas a volar esa. Oye, pero... ¿Le quitaron al Warzone que sean asesinos los drones o qué pedo? ¿Le quitaron que sean letales los drones? ¿O cómo se consigue uno que sí sea letal? Yo me acuerdo que sí podían matar. Yo no voy. Es bueno Más lo de las ametralladoras ligeras es su tamaño de cartucho que te tardas un montón en cargar Ah, ya está el circulito Ah, no me vas a subir Mira, uno de un... Es de bandera ¿Lo hacemos? Ok, voy a agarrar la granada Ah, ya en el circulo verde No, a ver si me morí por eso ¿A mitad? Ah, ya te fuiste de lejos I believe I can fly Correle, con el paracaídas es velocidad I believe I can fly Y ahí viene una mendiga patrimonio ¡Vámonos papá! Tengo la maldita bazooka No, dije, este mañoso ya viene por mí ¿Qué vas acercándose? Vea la nueva zona segura No quiero correr Ay, 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 ay ¿Qué nos recarga? ¿Qué nos recarga la mendiga bazooka? Oh, rayos Tu compañero entró al Bulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Como que ya llevan cuatro Ya no llevan dos Y pues siquiera se estaba disparándose la bazooka Dije, los alejitos, vámonos Y solo tumbé a uno No lo maté Y tu lucha habrá terminado Por adelantarte tu libertad, soldado Volverá a la base La victoria reposa sobre tus hom- Ah, ¿morimos los dos? A ver, ¿qué dijo este vato? O sea, pendejo Como de tampoco estoy ciego Así que es como de perga, güey Que historia que sube con su cara Es como de Me da cringe cuando hace como que gestos Y cosas así Pero al lugar así está muy bonito Te vato Bueno, hay problemas así como ¿Cómo te puedo decir? Como que Haga unos segundos Pause el video Que contaminan mucho los materiales con los que se hacen los carros Las fábricas, procesos, etcétera Y eso es lo dividiendo así como procesos y explicar por qué contaminan Pausarlo Y luego decir La extracción de los minerales para hacerlo Pausarlo, explicarlo, pausarlo Y luego así como las El transporte de los vehículos en En camiones o cosas así O sea, ir pausando cada 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 Ve a entrar en calor como corresponde Pronto nos desplegará Me lo liquide bien bonito el de la Catrimotons Ya no lo voy a olvidar este vato Ufff ¡Muy! 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 Le disparé un monton Un hombre tiene un montón Y quería lutearme a ese bata desde la 4 moto, pero ya venía a la zona, así que no alcanzaba. Mano orgullado. Evita el gas, vea la zona segura. Ah, te digo que ya los tengo bien odiados, esos bataos. Bata en delante, quieren matar nomás, así atropellando, así que chiste. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. No hay 60. Una car. Eh, no carga la car. No me carga la car. Me parece que no tengo arma en mi pantalla. ¿Qué estás haciendo? Ah, pero es un dron. Ok. Oye, ¿qué es ese letrerito amarillo que de repente aparece y que parecen como una caja de cartuchos o algo así? Escuchan muchos plomados. Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. No, les gusta agarrar esa misión. Pero se ganan fastidiarme. Ay, la neta, esos aviones sí dan miedo. No sé si es un bombardero. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. El gas está avanzando. ¿Dónde? El chico viene atrás. Podrá redesplegarse. Ah, hubiéramos hecho duelo de escopetas. Yo traí algo. Pero como pensé que los tiros vinieron atrás Y como que alguna vez me cae la mala la animación de la bala Estoy dando pedradones al Rambo Lo curioso es que Warzone sea el único video Puedes dar muchos golpes rápido ¡No! 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 ¡Volverá a la base! ¡Rambo! La victoria reposa sobre tus hombros Termina la misión Igual que en el... Escucha, soldado Igual que en el Mortal Kombat ¡Ah, ¿por qué más, no? Hora de ganarte tu libertad, soldado ¡No! 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 ¡Bus verás al combate! ¡Se declenaste! ¿Qué, nu? ¿Qué, nu? O sea, ni lo vi bien ¿No? ¿o? no 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 ¡el enemigo me dispara! jajaja nomas hay uno disparándose vamos a huir ¡vámonos! patitas, ¿para qué las quiero? UAB, enemigo arriba ¿qué tal? Estoy con el nervio de andar de cagazón Ok, pero como nada más tenía la 1911, pues valió sorbete UAB enemigo arriba Él no tiene entrega de armamento en camino Gas avanzando, nueva zona segura localizada ¿Ya? Felicítale, pues A ver Y demonios ¿Dónde está? UAB, enemigo arriba Ok, ok, ok Cállate, tengo miedo UAB, enemigo arriba Ay, no UAB, enemigo arriba Cállate Solo quedas tú ¿Te volvieron a matar, Josú? ¡No! Se disparó un montón Ah, qué bugazo, tan chido Creo que ya puedo toñar La King 6 Ah, no, no es del cañón De la mayor movilidad Bueno, algo es algo ¡Hala! A ver ¿Hay otro? Ah, putas Está listo ¿Víjate? Bien decirlo El salto Está listo ¿De dónde fue? Voy a hacerということで ¿Estás listo? Bien, muy gehe cubedo Como totalmente Ya nos dejó solo nuestro queridísimo amigo el Fox El Rambo La magnum venía los dos Un momento Ah, no, no ha subido Y ahora No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya le he dicho mil veces, consíguese una de su edad Los morros de hoy Tienen ligar gente con carita de ternurita Vamos a jugar solitos Ya se escuchan los plomas, espero no me saque esto Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor Enemigo entrando en el área Vámonos Mande ¿Qué? Ahí voy Sí Sí, ahí voy No, ahí mató No 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 S.T.O. Pano juzgado El gas se acerca muy rápido A la zona segura ¡Gracias! 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 Creo que ya me oxide bastante ¡Ande! ¡Sí! ¡Ahí voy! Prepárate, eres el siguiente Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Sigues tú, soldado Ahora, acaba con este infeliz ¡Gracias! Pelearon el trasero ahí Te enviaremos de regreso a la base ¡Peleas! ¡Gracias! 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 Bueno, eso ya fue todo por hoy De todas formas, ya me tenía que ir Y ganar, pero ya no fue aquí ¡Gracias! Bueno, ahí se ve mi gente Gracias por ver el video.